Walmart ha presentado resultados y hay sorpresas. Vamos a ver. Bien, bien, bien. La verdad, buenos resultados para Walmart. Subida del 5,7% en ventas. Mejora el margen bruto un 3,9%. Y consiguen una mejora del beneficio operativo del 13,2%. Pero, partes más importantes para mí de estos resultados. Subida global del e-commerce del 23%. A lo que hay que sumar, subida del negocio de publicidad del 33%. Esto es importantísimo en una empresa como Walmart, en la cual el crecimiento no es algo garantizado. Se está moviendo muy bien en ese sentido. Walmart, para los que no lo sepáis, ha creado Walmart Platform, que es una plataforma de e-commerce, como podría ser Amazon, en la cual tú puedes comprar tus productos. Pero las empresas que quieran vender en Walmart Platform tienen que pagar por anunciarse. Y ese es el negocio que está montando Walmart de publicidad, junto con muchas otras cosas. Pero este, en particular. Luego, en línea con esto, han comprado Vicio Holdings Core. Muy buena decisión, en mi opinión. También se verá con el tiempo, pero creo que está muy bien pensada. Y lo veremos al final. Cuando lo entremos, vamos a ver al final de esta adquisición. A nivel anual, vemos cifras muy parecidas a las que podemos ver en este último cuarto. Muy en línea con lo del último cuarto. Crecimiento en ventas del 6%. Crecimiento del negocio de publicidad del 28%. Así que, bueno, más o menos en línea con lo que se pudo ver este último cuarto, en comparación con el último cuarto del año pasado. Para verlo más gráficamente, tenemos esta subida del 6%. Y tenemos el beneficio por acción, una subida al ajustado del 5,7%. Es importante mirar el ajustado porque el año pasado tenemos este cap tan grande de 34%. Aquí habría que sumarle un dólar y pico aproximadamente por acción, que es lo que tuvo que pagar Walmart por la multa en el tema de los opiáceos. Más o menos el impacto es de un dólar por acción. Y por eso tenemos este fase tan grande. En el ajustado, que no aparece esto, es el que nos da la idea buena. Y tenemos una subida cercana al 6%. Bien. Walmart, Estados Unidos. Ventas comparables. Más 4%. No es la gran cosa. Estados Unidos está tendiendo un poco a una compra más selectiva. Es importante comentar que han notado una fuerte mejora en las ventas de productos de alimentación. Especialmente con clientes de alto poder adquisitivo. Entonces, esto es una buena señal para Walmart. En cuanto a Sam's Club, una muy buena iniciativa que está dando buenos réditos. Un 10% de aumento de beneficio por membresías. Y después, a nivel operativo, beneficio operativo, un aumento del 20%, descontando el fuel. Sería un 25%. Fuel es porque al hacerte membro de Sam's Club, pues tienes descuentos en la compra de combustible y demás. Bueno, nos quedamos con ese 20%. Es una buena iniciativa, sobre todo en China. En China ha funcionado muy, muy bien. Lo que contamos. Walmart internacional, muy bien. Las ventas, un 13%. Esto es importantísimo porque es la parte internacional la que debería darle a la empresa ese crecimiento. Junto con esta apuesta por la publicidad que iremos viendo también a lo largo de este vídeo. Aparece varias veces. Hay que tener en cuenta, en estos resultados hay una afectación positiva de 1.300 millones de dólares por tema de cambios de visas, que eso es algo que, bueno, el año que viene normalmente no se debería dar o puede ser distinto, ¿no? Tenerlo en cuenta eso. Y, otra vez muy importante, subida del e-commerce del 44% a nivel internacional. Muy buenos datos. China, importante ahí. Más 11,3% aumento en ventas. Ventas comparables serían un 6,6%, que también está muy bien. O sea, tienes que tener en cuenta ventas comparables. Tiendas, 2023. Tiendas que tenemos en 2024. Tengo que decir 23 y 24 porque Walmart cierra el año el 31 de enero. Entonces, cuando aquí pone Final Year 2024, es en realidad lo que nosotros pensaríamos por 2023, ¿vale? Pero, bueno, una subida del 6,7% comparable y una 11,3% debido a la que han puesto más locales en China, ¿no? Bien, en cuanto a México, pues también ha funcionado muy bien. También es otro vector de crecimiento muy importante para Walmart de cara al futuro. Tenemos un aumento en ventas comparables del 6,3%, muy en línea con China, si os fijáis, que parecía que México, la economía mexicana va súper bien y la China va súper mal y al final, pues, más o menos andan los dos ahí, ahí, al menos a nivel de Walmart, ¿no? Buenas ventas a nivel de comida. Se han puesto 162 nuevas tiendas. Bien, lo que decimos, es un vector de crecimiento muy importante para la empresa. En cuanto al guidance para el año que viene, pues, se espera un crecimiento un poco inferior al que hemos visto en 2023-2024. Se espera un poco inferior, entre el 4 y el 5%, y un beneficio, un aumento del beneficio operativo entre el 3 y el 4,5%. A nivel de ventas entre 3 y 4, entre 4 y 6, el beneficio operativo. Y hay que tener en cuenta, otra cosa importante, Walmart ha anunciado un split de 1 a 3, es decir, por cada acción que tengues es de Walmart, te van a dar 3. Entonces, pues, te empiezan a dar ya los datos con y sin split, ¿no? Espegan también una subida, pues, un poco en línea con el beneficio operativo, ¿no? No se espere que 2024 sea un gran año. El CEO ha dicho que incluso en deflación se pueden defender, pero que hay riesgo de una deflación a nivel de precios y que los clientes, pues, están mirando más los precios. Entonces, bueno, una situación un poco difícil. Viendo un poco el histórico, vemos que Walmart se movía hasta los años 15-16 en márgenes operativos muy, muy buenos para el tipo de negocio que es entre el 5 y el 6% y, últimamente, pues, se está manejando más en torno al 4. Creo que si les sale bien la apuesta publicitaria, podemos ver subir estos márgenes otra vez a los niveles de entre 5 y 6. Entre no es una cosa para mañana ni una cosa que esté garantizada. Pero sí que es verdad que con esta nueva propuesta pueden conseguir un poco aumentar esos márgenes, que es uno de los grandes problemas de este sector de venta retail en el que trabaja Walmart, de conseguir mantener unos márgenes más o menos decentes. Moverte en márgenes del 4% es peligroso, es desagradable. En cuanto al balance, pues, no hay mucho que comentar. Está muy bien ordenado, tiene un nivel de deuda neta respecto a la EBITDA de 1,3, 1,4 veces, lo cual, para la empresa cobala, no supone ningún tipo de problema. Y, en línea con esto, lo que sí que es verdad es que, a ver, están gastando 1.500 millones anuales en recompras en 2024, o sea, 2023-2024, tal y como están los tipos de interés y estando Walmart cotizando a muy buenos múltiplos, en mi opinión, esto podría ir destinado a terminar de liquidar esta deuda. Oye, no pasará por no tener deuda. ¿Por qué? Sinceramente es que la acción está bien valorada. Debes estarla comprando con un rendimiento del 5%, más o menos, o sea, per 20, pongamos per 20, es un rendimiento del 5%. Bueno, en fin, tampoco es una decisión que esté súper clara. Lo que sí que está claro es que el dividendo ha estado ahí, estos 1.500 millones trimestrales de dividendo, que suponen un 1,3%. Walmart tiene aprobado un plan de recompras de 16.000 millones más y, con respecto al dividendo, van a aumentarlo un 9%, es la mayor subida de dividendo en muchos años y esto se debe a que, sinceramente, el negocio está funcionando muy bien y las perspectivas, aunque el año que viene no se espera que sea un año maravilloso, son muy buenas. También a nivel de márgenes. Entonces, pues me parece una buena decisión. Tienen margen de sobra. El payout para el dividendo está en torno al 40%. Digamos en cuenta que, habría que sumar, ¿no? En cuanto a retornar al accionista, pues todo el dinero que está metiendo en recompras. Es más de 1,3%. Está en torno al 2, 2 y pico por ciento. Pero bueno, a nivel de retornar al accionista tienen margen para seguir aumentando el dividendo y ya van 51 años, ¿eh? Cuidado, que se dice pronto. Son 51 años subiendo el dividendo. Aquí tenéis 9% de subida hasta 0,83 dólares por acción. Bien, entonces, el punto que a mí me parece más interesante de esta última presentación de resultados es la adquisición de Vicio. Vicio es una fabricante de Smart TVs, pero que en su propia tradición te ofrece una plataforma en la cual tú puedes integrar todas las que tengas. Por ejemplo, Netflix, Amazon Prime, HBO, etc. Integrarlas en esa plataforma. Vicio, al mismo tiempo, también genera contenido y en ese contenido y en esa plataforma pone publicidad. Y aquí está la jugada de Walmart, que no es fabricar televisiones, también, pero no. El objetivo es fortalecer su posición en el mercado publicitario y obtener cada vez más y más ingresos desde este sector de la economía. Para no depender tanto de un sector de venta retail, el cual, pues, la competencia es difícil y en Estados Unidos el margen para seguir creciendo, pues, es cada vez más estrecho. Es decir, se les acaba el país, ¿no? Y Canadá también. O sea, ya lo tienen totalmente conquistado. Sí que pueden crecer en China, pueden crecer en la India, pueden crecer fuera de ahí. Pero es muy buena idea, teniendo una red logística ya creada, tratar de valorizarla con las ventas a nivel de e-commerce. Y una vez has generado una plataforma, que es Walmart Platform, le sumas Vicio, que es otra plataforma a nivel de televisión, streaming, estás consiguiendo más y más peso de cara a poder valorizar esta posición vendiendo espacio para anunciantes. Es muy buena jugada. Para que veáis a lo que me refiero, esto es un programa de vicio y está patrocinado por BetMGM, que es una... Una MGM, los casinos, pues, digamos, una parte de internet, ¿no? Para hacer apuestas por internet en deporte, ¿no? Pues ahí está. Ahí se publicitan ahí. O, bueno, esto es otro canal de streaming y Hilton está pagando para aparecer patrocinando, ¿no? Entonces, esto es lo que hace Vicio y lo que va a intentar valorizar Walmart, que además en Vicio, lo he estado buscando, veis en la plataforma en sí, entras y pum, te aparece el anuncio de AF Refreshing, que, bueno, es... Son refrescos, son zumos en Estados Unidos, pero, bueno, para que lo veáis, ¿no? Cómo van a intentar, pues aquí en lugar de... Bueno, parece que no son refrescos, puede aparecer Colacao, cualquier otra cosa, ¿no? Colacao, que no trabaja en Estados Unidos, pero, bueno, cualquier Heinz Ketchup y con sus productos de Kraft y demás. Me parece una jugada muy inteligente, si lo pensamos, pues tú estás en casa, ves el anuncio, me apetece comprar una pizza, me apetece el anuncio de pizza Casa Tarradellas, pero mira, ya estoy, ya le clico al anuncio, ya compro la pizza y Walmart me la trae, ¿no? Bueno, esto es un caso un poco extremo, pero me parece muy inteligente la jugada de Walmart y me parece valiente también no rendirse hacia ese dominio aplastante de Amazon en la parte de e-commerce y en la parte de publicidad. Al final lo que está tratando un poco es cómo juntar negocio de meta y el de Amazon, a nivel pequeño, pero Vicio, por ejemplo, lo que hace es recoger información de los usuarios de su plataforma. Parecido al tipo de negocio que tiene montado Mark Zuckerberg. Lo que hacen es coger información de los programas que estás viendo, de lo que te gusta, de demás, y a través de eso, pues, facilitan la publicidad a los anunciantes que van a estar ahí que pagan para que así sea. Otra cosa buena es, claro, podríamos pensar, por ejemplo, cuando Apple se mete en el negocio de los coches, como se parece que va a terminar haciendo, pues no tiene mucho que ver con lo que hace actualmente a nivel electrónico y además es un negocio que tiene mucha variación de ventas y demás. El sector de la publicidad, como podéis ver, se ha comportado a nivel global muy, muy bien, muy, muy bien en los últimos casi 25 años, ha ido subiendo progresivamente, progresivamente, incluso en el 2007, 2008, 2009, apenas hubo un recorte del 10% en gasto publicitario, a nivel global, un 10% apenas. Y, bueno, en el 2020, con todo lo que pasó, aún menos de ese 10%. Así que está metiéndose en un sector que le ofrece un crecimiento sostenido y a largo plazo. Mejores márgenes le permite posicionarse mejor como marca, atraer a más clientes. Me parece una jugada muy, muy inteligente. Que luego saldrá bien, no saldrá bien, todo esto hay que verlo, hay que dejar pasar los años y no va a ser una guerra ni mucho menos fácil. Tiene competidores de muy alto nivel ahí, pero me parece muy bien pensado, estratégicamente muy bien pensado. Entonces, recordaros que el contenido de este vídeo no tiene ningún ánimo de entender, no es recomendación de compra, ni de venta, ni nada por el estilo y tampoco le es el contenido en general. Y bueno, terminar con nada, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Os gusta Walmart a largo plazo? ¿Os parece inteligente intentar meterse en el sector de la publicidad para ampliar márgenes, para buscar nuevas fuentes de negocio? Lo hablamos. Dejadme en los comentarios, dadme un like si os ha gustado, si os parece interesante y nos vemos en el próximo programa. ¡Wow! ¡Chao! ¡Cuidado mucho!